¿Qué es el tema del alto endeudamiento de los empleados a cargo de dicha organización? Un tema que inquieta hoy a las áreas de talento humano de las diferentes organizaciones en todo el mundo es el tema del alto endeudamiento de los empleados a cargo de dicha organización. Encontramos muchos talleres, muchos cursos de educación financiera, de finanzas personales a través de las cajas de compensación, a través de las cooperativas, a través de las diferentes entidades financieras y a través de consultores externos. Hoy les voy a regalar algunos tips importantes para compartir con sus equipos de trabajo y con sus familias. Lo primero es el tema de un presupuesto. Si tenemos un presupuesto para el interior de todas las organizaciones, también debemos tener un presupuesto para nuestro grupo familiar. Un presupuesto está conformado por ingresos y egresos. Al conformar ese presupuesto, al definir el tema de ingresos, vienen los salarios, vienen las primas legales y extralegales, vienen giros del exterior, vienen arrendamientos e intereses recibidos por algunas inversiones. Cuando tocamos el tema de egresos, es importante tener en cuenta la alimentación, los servicios públicos, el arriendo, el pago de tarjetas de crédito, el pago de diferentes cuotas de crédito en las diferentes entidades del sector financiero y cooperativo de nuestro país. Es importante saber que cuando nosotros vamos a acceder a un crédito, hay un término que se llama intereses. Y el interés lo vamos a definir hoy como el valor del dinero en el tiempo, el beneficio de tenerlo o lo que yo debo pagar por no tener ese dinero. Cuando adquiero un crédito, debo pagar un interés a una entidad o a una persona natural por ese dinero que me está facilitando. Y cuando soy yo el que tengo ese dinero, soy yo quien voy a recibir los intereses por la manera en que estoy trabajando con dicho dinero. También es muy importante identificar algunos términos en el mercado. Encontramos términos como la DTF, la VR, la tasa de usura, la tasa efectiva, la tasa nominal y vamos a diferenciar hoy algunos de esos términos. Cuando hablamos de tasa nominal, por lo general está dada en términos mensuales. Cuando hablamos de tasa efectiva, generalmente está dada anualmente porque tiene la capitalización de intereses. Para quien se enreda con tasa nominal o tasa efectiva, es importante recibir el cálculo hecho en su calculadora, en la tirita, donde verifique exactamente cuánto es lo que va a pagar por la cuota de crédito sin analizar tanto la tasa nominal o la tasa efectiva, sino la cuota que voy a pagar mensualmente durante todo el tiempo que voy a tener dicho crédito. Tocar el tema de créditos es álgido, sé, para ustedes y para mí, porque cuando hacemos un crédito hay que tener varios factores en cuenta. Lo primero a tener en cuenta es cuánto voy a pagar de intereses por ese crédito. Lo segundo que voy a tener en cuenta es a dónde debo pagar las cuotas de ese crédito. Voy a tener en cuenta las garantías de dicho crédito, porque hay garantías personales y también hay garantías como una hipoteca, como una pignoración de un vehículo. También es importante si se necesita respaldar con fondos, porque existe el Fondo Nacional de Garantías, Fondo Regional de Garantías, Fondo Agropecuario de Garantías, que para muchas personas dicen, ¿y eso qué es? Esos fondos aparecen como un codeudor en el caso de que hagamos un crédito, pero hay que pagar una comisión a esos fondos para que nos respalden con dicho crédito. Cada vez que nosotros hacemos un crédito estamos reportados en centrales de riesgo. En nuestro país tenemos Procrédito, Datacrédito y Sifin. Todas las entidades financieras están reportando si estamos pagando bien o si estamos pagando mal o si no tenemos tampoco ninguna historia al crediticio. En algunos casos hay que pagar por esas consultas, pero nos damos cuenta cómo está nuestro reporte en centrales de riesgo, porque es como una bitácora. Soltemos el tema de créditos. También es importante permitir el ingreso a nuestras organizaciones de entidades financieras cooperativas o financieras tradicionales que entren a nuestra entidad con propuestas de libranzas, pero dar un enfoque de que esa deducción por libranza sea una deducción para ahorro, porque nosotros como latinos tenemos una cultura de crédito, crédito todo el tiempo. Hoy quiero contarles a ustedes que es importante y es muy fácil tener la cultura del ahorro. Las diferentes entidades manejan muchas modalidades de ahorro, ahorro navideño, ahorro programado, ahorro vacacional, ahorro para educación, donde podemos proyectar a largo, a mediano o a corto plazo todo lo que tenemos en nuestro proyecto de vida. Entonces es importante que si entra una libranza no sea solamente para pensar en crédito, también para pensar en esa parte de cultura de ahorro. Términos interesantes que debemos conocer hoy. DTF, depósito a término fijo, y es una tasa que varía cada ocho días los lunes y depende del promedio ponderado de los EDTs a 90 días de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es importante conocer la VR, unidad de valor real. Cuando tomamos un crédito para vivienda en VR, no quiere decir que es cuota fija, no quiere decir que es tasa fija, está variando en el tiempo. Y esto fue lo que reemplazó el sistema OPAC, que los que tenemos más de 30 años conocemos un poquito de ese sistema OPAC. También hay una tasa importante en el mercado que se llama la tasa de usura. La tasa de usura es la máxima permitida en Colombia para cobrar créditos de consumo. Entonces tenemos tasa de usura para consumo y tasa de usura para microcrédito. Amigos, tengan mucho cuidado con las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito en Colombia cobra la tasa de usura, o sea, la máxima permitida, y cambia cada trimestre. Cuando hay tasa de usura nueva, todas las compras que hacemos con nuestra tarjeta de crédito quedan con esa tasa alta o bajita, dependiendo de esa tasa de usura. No quiere decir que las compras que hice en el pasado van a quedar con esta tasa de usura nueva. Esta es para las nuevas compras que hago a partir de hoy. Importante saber, TRM, tasa representativa del mercado, el dólar americano, compra y venta de dólares americanos en nuestro país. Es importante, algo que me encuentro en la mayoría de empresas que estoy asesorando y es el término de ser codeudor. La mayoría de personas sienten que ser fiador es ser codeudor. En el pasado, cuando era fiador, quería decir que lo que yo firmaba, si lo firmaba con otra persona, la deuda se dividía en dos si el deudor no pagaba. En este caso, el ser codeudor o deudor solidario, estoy recibiendo toda la firma, estoy recibiendo toda la obligación y toda la responsabilidad para esa obligación en caso de que el deudor no cumpla con esa responsabilidad. Son tipsitos que nos van a servir para nuestras empresas en reuniones de equipo primario con los empleados que tenemos a cargo para generar conciencia en la parte de educación financiera. Gracias. 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 Gracias.